y luego continuamos ahí con todita las demás estaciones que hay muchas estaciones llamando cuídate Juan Diego que la pase bien y cualfa este kilo papa 4 te agradezco el bonito QSO y espero escucharte muy pronto que todo siga muy bien allá en Menorca para ti toda la familia ok la estación la femenina que salió la estación que me solicitó por aquí quien fue te escuché muy fuerte por acá este kilo papa 4 muy bien muy bien gracias buenas tardes kilo papa 4 whisky Quebec esto es EA4 Foxtrot Sierra Charlie Ecoalfa 4 Foxtrot Sierra Charlie y estoy en el norte de Madrid es más está tan buena la propagación que a la estación de la zona 6 también la estaba escuchando muy bajito pero sí que lo estaba escuchando impresionante como está llegando a Europa te felicito por esa estación adelante kilo papa 4 whisky Quebec EA4 Foxtrot Sierra Charlie claro que sí ecoa 4 ecoalfa 4 Foxtrot Sierra Charlie es el kilo papa 4 whisky Quebec por acá tu señal fuerte 59 mi nombre es Luis como en Lima y Unifor India Sierra repito Lima Unifor India Sierra estoy localizado en la ciudad de Aguadillas al noroeste de la isla de Puerto Rico llegando muy muy fuerte como están llegando todas las estaciones que están saliendo de Europa en la tarde de hoy por acá en Puerto Rico ahora empezó a bajar un poquito la propagación 6 grados muy soleado y una brisa bastante fuerte por acá así que te felicito llegando muy bien el coalfa 4 Foxtrot mira como sube Sierra Charlie este kilo papa 4 whisky que ve adelante ok Luis mucho gusto mucho gusto mi nombre es Estela Estela Mari los datos están correctos ahí en QRZ.com y bueno entraba para saludarte y decirte que estás llegando súper bien súper súper bien nada más bueno sí te iba a comentar que antiguamente pero hace muchos años solía hablar con una estación de Aguadilla Melisa Melisa de Aguadilla no me acuerdo la verdad es que no me acuerdo ahora en este momento porque estoy estoy en el coche y no no tengo el log pero tengo la tarjeta QSL de ella el whisky papa 4 de Aguadilla Melisa pero hace mucho mucho muchos años que la perdí de vista y te escuché y la verdad es que salí a saludarte por la ciudad de donde sos mucho gusto Luis gracias por el reporte por el reporte y por haberme atendido Kilo papa 4 Whisky Quebec Coalfa 4 Foxtrot Sierra Charlie a ver ok Estela wow como estás llegando por acá por la isla de Puerto Rico increíble la distancia que nos separa y a través de las condiciones por lo bien que nos estamos escuchando mira que pues se ve a larga distancia y especialmente cuando está en las condiciones como ahora que está muy muy buena bueno a la amiga Melisa me parece que si en algún momento yo la he podido escuchar si en algún momento la logro escuchar nuevamente pues le diré que hablé contigo aquí le hice una notita a tu call sign y le puse abajo el nombre de ella por si acaso la logro escuchar pues le estaría pasando también los saludos de parte tuya Estela así que cuídate que sigas disfrutando este bonito fin de semana allá en España y espero que en alguna otra oportunidad pues pueda también muchas gracias Luis cuídate felicidades por todo